Oración del Regina Cheli o Reina del Cielo para el Tiempo Pascual 14 de Mayo Encomendamos esta poderosa oración a la Santísima Virgen María por nuestras necesidades particulares por todos los enfermos, por los agonizantes por las personas que van a morir el día de hoy por las que van a nacer el día de hoy por las benditas almas del purgatorio y por las personas que se han alejado de Dios y se encuentran metidas en el pecado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Alégrate Reina del Cielo, Aleluya porque el que mereciste llevar en tu seno, Aleluya ha resucitado según predijo, Aleluya Ruega por nosotros a Dios, Aleluya Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya porque ha resucitado Dios verdaderamente, Aleluya Oremos Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo te ha dignado dar la alegría al mundo concédenos por su Madre la Virgen María alcanzar el gozo de la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo. Amén